Hola que tal, Boomer, hoy estamos en un nuevo vídeo de Boombich y ya tenemos con nosotros el Mega Cangrejo Como os prometí, os iba a enseñar lo que me ha pasado hoy haciendo los ataques al Mega Cangrejo Nada más empezar fue rapidísimo, fui a saco a por él, dopé todas las estatuas Llegué hasta la posición 4 de España y ahora estoy bajando porque cometí dos ataques que la ligué completamente Como visteis ahora tengo cero ataques, me dan cada 3 horas, nos van a dar y luego cuando terminas una fase te dan otro Hay fases infinitas que lo dijeron en un vídeo los de Supercell, dopé todas las estatuas Y mi error ha sido que yo tengo que hacer el Mega Cangrejo, como no estoy al máximo nivel tengo que hacerlo todo con matones y con zucas Porque como veis los niveles de mis tropas no son muy altos Entonces, claro, la única forma que tengo que hacerlo es con matones y con zucas Y llegas a algunas fases que es imposible hacerlo con eso Entonces, cometí dos errores en la fase 18 y en la 21 Que con las prisas le di a atacar y no tenía las tropas hechas Mira, veis, 11 matones y 47 zucas No tenía las tropas hechas y ataqué como un loco sin darme cuenta Y claro, ahí perdí dos intentos que iba bien, ¿sabes? O sea, iba ya a por la fase 24, o sea, como una meta la fase 24 Y al final, pues, vamos a ver como lo que pasó, lo que ocurrió en los ataques En la fase 18, entré, claro, con pocas tropas Y en esta fase, quité lo que más molesta desde el medio para poder ladearme hacia la izquierda Y donde estaban los francotiradores y cañones, lancé los critters Claro, iba con tan pocos matones que cuando llegué al final Ya no me quedaban matones para el núcleo Y me terminaron de destruir todo Si los hubiera tenido todas las tropas, seguramente lo hubiera acabado Vamos, lo tengo clarísimo porque Antes de hacer los ataques, los mentalizaba un poco Aunque decir que he sido un poco ansias Y muy, muy rápido Y he entrado, mira, en la fase 21 he entrado con 32 zucas O sea, cagada total No me di cuenta y cuando me di cuenta dije ¿Y qué hago ahora? Entonces quité los lanzacohetes Del núcleo de... Que los rodean Y quité el del desembarco Y lo que voy a hacer en el siguiente ataque Porque, claro, nada más entrar dije Ostras, tengo un solo 4 lanchas Pues ahora, en el siguiente ataque Lo planifiqué para entrar directo al núcleo Y pasar con humo hasta donde están los láser y el conmocionador Entonces, mi fallo ha sido en la 18 y en la 21 Básicamente, la 20 la he hecho en dos ataques Es difícil hacerlo de uno Pero se podrá, seguramente Porque no tengo tanques al máximo No tengo ni los médicos No puedo probar Entonces, con los matones y con las zucas Solo tengo los matones al 21 Como aún no tengo el nivel 59 No puedo subir las zucas Y claro, voy a hacer las estrategias de estas bases Con matones y con zucas Guerreros No creo que sirvan mucho en este evento Lo que sí que he visto Que mis compañeros de fuerza operativa Están utilizando todos con granaderos y médicos Y lo recomiendo Porque, como viste, este esquí llegó hasta la fase 26 Y él, claro, bueno, empezó antes Pero resulta mucho más fácil con granaderos La verdad, porque es que Y más si lo sabes manejar Es una pena que yo no tenga la armería al máximo Que estoy en ello Claro, ahora estoy subiendo los antorcheros Pero con tanques quizás Se puede hacer más rápido O que aguanten más Vamos a ver ahora el megacangrejo El aspecto que tiene Que lo vimos hace unos días en el vídeo Que subí Y lo vimos en fotos, claro Y ahora lo vemos en movimiento Y la verdad, hay que decir que se lo han currado bastante Se lo han currado Pero Nos esperábamos también que trajeran La actualización detrás Y nada Dijeron que solo iban a traer Algo que estaba ya incluido Entonces Si no hay actualización Si no hay que descargar nada No trae nada más Solo va a ser esto Entonces en el siguiente ataque Lo que voy a hacer en esta fase Perdón Va a ser meterme ahí donde está Láser y el convocionador Y atacarla desde ahí Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!